Cuando se habla de acciones en materia de seguridad siempre se hace referencia a la labor de policías y elementos varones, dejando de lado el gran aporte que tienen las mujeres actualmente en las estrategias de seguridad pública y en la formación de nuevos policías. Angélica Martínez Guevara es analista de rectoría de la Academia Ignacio Zaragoza y desde que comenzó su carrera en corporaciones de seguridad pública se ha enfrentado a diversos retos que gracias a su esfuerzo y sobre todo capacidad ha logrado superar. En el marco del Día Internacional de la Mujer, Angélica acepta que fue complicado ingresar a un ambiente conformado principalmente por hombres, enfrentándose a la desconfianza de incluso personas cercanas, sin embargo sentencia que las mujeres tienen un plus que es el instinto fundamental en materia policiaca. Pues si ha sido bastante difícil porque es ingresar a un ambiente que inicialmente había sido conformado por hombres nada más y tratar de hacer este cambio muchas veces va desde las personas más cercanas que no confían en porque eres mujer, porque no tienes la capacidad de entrar de valor, de idear estrategias contra la delincuencia por ejemplo, no creen que uno como mujer lo pueda pensar. O sea, como mujer uno incluso tiene un plus, el instinto y muchas veces estos instintos nos han ayudado a irnos por vías que en otras ocasiones no se tomaban en cuenta. Aunque la sociedad va evolucionando, Angélica considera que aún hay muchos paradigmas por cambiar, pues todavía se cuestiona mucho que mujeres lleguen a puestos de importancia, sobre todo en oficinas y dependencias de seguridad pública. Sigue siendo difícil, ya va un poco menos, incluso cuando yo ingresé al internado, éramos de 50 personas, 10 mujeres. O sea, había una bastante diferencia de géneros. Hoy por hoy ya es el 40% de mujeres las que ingresan en un grupo. Y pues ahí ya vamos un poquito más haciendo equilibrio en esto de género, pero de todas formas la ideología sigue todavía pesando. Desde el hecho en el que una mujer, por ejemplo, llega a un puesto alto y lo primero que piensan es, pues, ¿por qué tuvo que entregar algún servicio? Tuvo que desarrollar algo, si es que no con alguna intención sexual o algo, esto se lo adjudican a las mujeres que van creciendo. O sea, muchas veces alguien en un puesto alto, lo primero que piensan no es, ah, es que es muy buena en lo que hace, sino no, seguramente, o pues algo tiene que ver con el jefe o pagó por esto. O sea, todavía eso pesa en un ámbito masculino. Angélica destaca que la misma sociedad muestra desconfianza cuando una mujer participa en operativos o en la detención de algún delincuente. No obstante, sentencia que son retos que todas las mujeres que busquen participar en este tipo de acciones deben superar. Pero cuando se trata de que tengamos que detener a un delincuente en acción o que tengamos que ingresar a un lugar, ahí la gente no confía en que lo haga una mujer. Entonces, pues, estas divisiones de por qué una cosa sí y por qué una cosa no entorpecen bastante y vienen arraigadas precisamente desde la sociedad. Este conflicto que tenemos cuando una sociedad machista es bastante cerrada, pues, pese a que lo demostramos y lo demostramos, sigue siendo un poco dificultad. Desafortunadamente se van a ver en tal o tal situación y tienen que ser fuertes y de entrada, si no están de acuerdo o creen que van a dudar, pues no es un trabajo para ellas. Y no quiero decir que porque ellas específicamente como mujeres, sino porque el perfil del policía, hombre o mujer, tiene que ser uno. Ya tienes que traer esa voluntad de raíz, ¿no? Siendo hombre o siendo mujer. Y esas mujeres que se atreven y que realmente lo quieren, yo les digo, no importa lo que te digan, te van a intentar orillar a hacer cosas que no quieres, te van a intentar decir o sobajar por qué eres mujer o decirte que no puedes, pero la única que sabe sus capacidades es que eres tú misma. Finalmente, Angélica pide a todas las mujeres seguir luchando y contribuir a que la sociedad crezca y evolucione, pues poco a poco se va borrando la barrera que divide a hombres y mujeres. Pues que sigamos luchando por nuestros derechos y contribuir también a que la sociedad crezca y se desarrolle en esta parte de educación y de prevención, desde nuestros hijos, desde nuestros hermanos, desde nuestros padres, que continuemos con estos mensajes de igualdad y sobre todo pues que no nos dejemos unos de los otros, que tratemos de apoyar mujeres a mujeres y también por qué no mujeres a hombres y hombres a mujeres. Creo que se está perdiendo esa división, ¿no? No es unos contra otros, creo que es todos juntos. Para Imagen Poblana, Gustavo Miron Reyes.